Un tango y luego una selección de chacareras, la 46, Cigarro y Chala, la olvidada, de los hermanos Sábalos, Juan Carlos Carabajal, hermano Simón, Atahualpa Yupanqui y hermanos Díaz. Repetimos, señores del jurado, participantes número 58, los Luna, conjunto instrumental, desde la sede Santiago del Estero. ¡Vamos! 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 Y así lo despedimos al conjunto instrumental, los Luna, participantes número 58, que finalizó...